Buenas tardes compañeros, mi nombre es Alan Antonio Santillón de Grat y el día de hoy les voy a exponer el tema de polarización de la luz Como sabemos, la luz tiene dos formas de comportarse, como corpúsculo y como onda La polarización de la luz le compete a la naturaleza ondulatoria de la luz También sabemos que la luz es una onda electromagnética, es decir, que tiene campos magnéticos y campos eléctricos donde estos campos van a oscilar perpendicularmente entre sí junto con, bueno, también oscilarán perpendicularmente a la dirección a la que se propaga la onda ¿Pero qué es la polarización? Bien, la polarización va a ser la orientación de estas oscilaciones en específico la polarización del campo eléctrico Como podemos ver en esta imagen, nosotros podemos tener unas de luz no polarizado el cual al pasar por un filtro polarizador va a salir la luz polarizada del otro lado básicamente lo que hacen las gafas con la luz del sol y pues bueno, para empezar a catalogar estas polarizaciones vamos a partir de la representación compleja del campo eléctrico nosotros llegamos a esta expresión en clase pero para verlo más fácil vamos a ocupar una representación real de este campo que es básicamente la que tenemos aquí y ahora, si nosotros nos fijamos en el plano R igual a 0 vamos a obtener esta ecuación básicamente la dirección a la que se propaga el campo va a depender de las, bueno, del tiempo de propagación y de un desfase que pues afecta a esta expresión las amplitudes X y Y pues son arbitrarias pueden ser arbitrarias y pues empecemos con la polarización lineal vamos a partir de la ecuación que tenía en la diapositiva anterior y vamos a fijar el desfase en 0 es decir, no va a haber un desfase básicamente esta ecuación se convierte en esta que está aquí con la flecha roja y pues apoyándonos en esta tabla donde tengo yo los tiempos a los que vamos a realizar el gráfico que van desde 0 a 2 pi entre omega con una separación de pi medios para cada tiempo y también tenemos los cosenos y los senos evaluados en estos tiempos muy bien, empecemos para el tiempo 1 en el tiempo 1 el coseno toma el valor de la unidad es decir, que va a afectar tanto la amplitud en X y la amplitud en Y básicamente este puntito que está aquí en el tiempo 2 el coseno se anula, el coseno vale 0 básicamente pues llegamos al plano que tenemos en el punto 0 en el tiempo 3 el coseno ahora va a valer menos 1 que es básicamente esto que está acá para el tiempo 4 vale 0 de nuevo para el tiempo 5 vale 1 de nuevo y pues así se va a ir esta polarización es decir, vamos a tener que va desde un punto va a llegar hasta abajo, va a subir, va a bajar, va a subir y va a bajar esto lo podemos ver de mejor manera en este ejemplo donde la polarización lineal va a ser este de aquí como vemos la dirección de onda se va moviendo en el plano Z y pues el campo va bajando y va subiendo y va bajando y va subiendo pasemos ahora a la polarización elíptica derecha retomamos la expresión de la que partimos y vamos a fijar ahora el desfase en pi medios esto va a hacer que el coseno por el desfase que tiene con el seno se transforme ahora en el seno del argumento es decir, la expresión que está aquí en rojo y otra vez más apoyándonos de la tablita pues vamos a ver qué gráfica o qué figura se dibuja para el tiempo 1 el seno se hace nulo y el coseno se hace la unidad es decir, solo vamos a tener la parte de la amplitud en Y básicamente lo que tenemos aquí para el tiempo 2 es al revés solo va a afectar la amplitud en X para el tiempo 3 va a afectar la amplitud en Y negativa para el tiempo 4 la amplitud en X negativa y para el tiempo 1 de nuevo perdón, para el tiempo 5 de nuevo va a afectar la amplitud de Y positiva básicamente se dibuja un tipo de elipse con orientación derecha y pues eso lo podemos ver en el video que está en medio donde tenemos nosotros que se va dibujando que la onda se va moviendo en Z y se va dibujando el elipse derecho y finalmente la polarización elíptica izquierda es esta de aquí vamos ahora a tomar un desfase de menos pi medios que va a hacer que el coseno se transforme en un seno negativo y pues vamos a tener algo muy parecido a la derecha pero ahora en dirección contraria va a partir de la Y positiva se va a ir a la X negativa y pues así se va a ir dibujando el elipse con orientación izquierda básicamente el último dibujito que es muy parecido al del medio pero ahora en la otra dirección y pues estos son los tipos de polarización que tenemos con la luz ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!